Vamos a otro tema, son las 7 de la noche con 24 minutos, vamos a hablar de algo más agradable, vamos a hablar de algo mucho más agradable, que es el encuentro internacional de infancia, ¿no es cierto? Que va a reunir a niños y niñas de varios países para dialogar sobre el cumplimiento de sus derechos. Miren qué importante, justo hablábamos con el congresista de estos pequeños que estuvieron a punto de ser secuestrados y seguramente para hacerlo, obligarlos a trabajos forzados y ellos ni siquiera saben sus derechos. Estamos con Yesenia Huamán Ñawi, León, educadora, y estamos también con Abigail Celaya Melgarejo, una jovencita de 14 años que ya debe estar por terminar secundaria, ¿no es cierto, Abigail? ¿Ya está en cuarto usted? Está en cuarto. En cuarto, muy bien. Bienvenidas a ambas, un gusto saludarlas. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos de este encuentro internacional, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí, por favor? Bien, el encuentro internacional básicamente es un espacio por el cual los niños, niñas y adolescentes de diferentes organizaciones, ya sean internacionales y nacionales, porque van a asistir muchas zonas de las regiones. Vamos a tener un espacio para nosotros para poder dialogar acerca de temas de nuestro interés, como son los derechos, porque tal vez, bueno, es real de que no todos los adolescentes, no todos los niños ni las niñas saben sus derechos, por eso son vulnerados. Y este encuentro lo que permite es que cada uno de nosotros podamos contarle acerca de las acciones que hemos hecho, de nuestras experiencias, nuestras anécdotas, y qué ideas tenemos nosotros para poder cambiar el mundo, para poder tener un mundo en el que nosotros también seamos partícipes, porque nosotros desde que nacemos, ya siendo peruanos, tenemos una participación, ya sea directa o indirectamente, a la sociedad. Y cada cosa que hace la sociedad nos involucra a nosotros. Y por eso nosotros debemos saber y aprender cómo actuar responsablemente para poder contribuir a la sociedad para que crezca bien y acompañado con nosotros. Abigail, me da la impresión de que vas a ser abogada. No. No. ¿Ya sabes qué quieres hacer cuando termines secundaria, no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Negociante internacional. Negocios internacionales. Muy bien. Es una carrera moderna, súper moderna. Yo tengo un sobrino que es casi como mi hijo, quien quiero mucho, Anthony, le mando un saludo, y está siguiendo negocios internacionales, además que le encanta, porque es súper activa y todo lo demás. Te felicito. Gracias. Este, Abigail. ¿Cuántos van a participar? ¿De dónde vienen? ¿De qué partes del extranjero vienen? Solamente para complementar lo que decía Abigail, es un encuentro internacional de las infancias. Es decir, que hablamos de muchas infancias, ¿no? La infancia trabajadora, la infancia que vive en condiciones de situación en la calle, la infancia con... Cada quien con su realidad diferente. Por supuesto. Y desde las culturas distintas también, que al final no nos hace diferentes, al contrario, que es lo que nos nutre. Y la intención es justamente ver un espacio de convivencia. Y esta convivencia significa aplicar la ternura. La ternura no como un elemento de qué tierno, qué lindo, sino como un espacio de aprender a discutir, a repensar nuestras relaciones entre las personas, entre nuestros pares, entre los adultos, entre la sociedad y el Estado y las organizaciones de niños, entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, es todo un trabajo integral. Y por otro lado, aproximadamente estamos hablando de 12 países que van a participar en este espacio. Ah, mira, qué interesante. A nivel latinoamericano también van a estar del Asia. En este caso, la India, que va a participar en este espacio. Y a nivel nacional también tenemos alrededor de 12 regiones que van a participar también en este encuentro. ¿Quién organiza este evento tan importante y tan interesante que vienen hasta de la India? ¿Lo organizamos INFAN? Y con AUPI, que es el colectivo de organizaciones de niños, niñas y adolescentes unidos por la infancia. Ah, y por último, también nosotros estamos contando con el apoyo y colaboración de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quienes están sumando, al igual que ENTE, y PES en la Luna, ¿no? Quienes están sumándose a este espacio de construcción. Y precisamente porque es un tema que nos compete mucho ver en relación al tema de la violencia. Que es un tema que está aquejando muchísimo en la situación en la que estamos viviendo. Porque hay un alto índice de violencia que se va presentando cada vez más. Y no solamente hacia la infancia, sino en general, ¿no? Esto va a nutrir muchísimo a nuestros jóvenes y creo que cada vez más jóvenes y adolescentes deberían participar en ese tipo de eventos porque cuando uno tiene contacto con realidades de otros países o con realidades diferentes a la de uno, aprende una barbaridad. Mucho más, con esto no se me malinterpreta, no quiere decir que no lean al respecto, pero se aprende mucho más que leyendo. Porque observas, observas la realidad de otras personas, te la explican al detalle y puedes preguntar, puedes indagar sobre estos temas. Por ejemplo, Abigail, cuéntame un poco, ¿qué tipo de experiencias piensas compartir con aquellos que vienen de fuera? Yo les pienso comentar acerca de lo poco que sé de la ley, porque yo ingresé para participar acerca de CONAUPI, ingresé después de que se haya aprobado la ley contra el castigo físico y humillante. Y bueno, pues yo contaré lo poco que sé de eso y cómo me sentí yo siendo una adolescente que no sabía nada al respecto, que me enteré de que ya se aprobó eso y que más adolescentes como yo, más niños y niñas, ya no pueden ser maltratados humillantemente. También les puedo contar del abrazo por la infancia que fue en agosto, que fue demasiado espectacular porque aparte de promover nosotros la ley, también expusimos frente a padres de familia y adolescentes, y bueno, los padres venían con sus niños y sus niñas. Y hablábamos nosotros acerca de lo importante que es para nosotros saber de nuestros derechos y de que ahora que se hablan de nuestros derechos no vamos a tomar a la ligera, no vamos a aprovecharnos ni mucho menos ser convenidos, sino que vamos a tomarlos con responsabilidad. Vamos a defendernos responsablemente usando nuestros derechos adecuadamente. Ya que mencionas eso, me gustaría saber tu apreciación al respecto de un tema. ¿Qué piensas de aquellos que dicen, están maleando a los jóvenes, a los adolescentes, los están maleando, ahora no se les puede tocar? Uno los castiga y se quejan, uno les da una palmada y se quejan, los directores le dan con la regla o con la correa y se quejan. En los colegios ya nadie puede tocar a los niños porque todo es queja, los están maleando. ¿Qué piensas de los que dicen eso? Pienso que están equivocados. Bueno, claro que no es... La letra con sangre entra, decían. Sí, esa es una mala idea que se les ha creído. O sea, ellos tienen una tradición, una cadena de violencia. Dicen que mi abuelo trató así a mi papá, mi papá me trató así a mí y yo te voy a tratar así porque yo soy una persona de bien. Mi papá es una persona de bien y mi abuelo es una persona de bien. Así que... Soporta el golpe. Ajá, eso creen, pero lo que nosotros buscamos y lo que nosotros opinamos es que no es necesaria la violencia, sino hablar con un tono adecuado, decir las palabras correctas, no insultándonos, respetándonos por sobre todo y demostrándonos cariño y afecto. O sea, no voy a ver un desconocido y le voy a dar un beso, sino lo puedo saludar amablemente. Hola, buenos días, porque yo no sé cómo tiene su día, si está devastado, si tuvo un problema, pero que es bien satisfactorio y nos ayuda mucho recibir un saludo cálido de alguien que no conocemos. Y de hecho, acerque a tu pregunta, yo creo que he vivido eso porque en mi entorno conozco personas que dicen eso. Hoy en día los niños ya sienten que tienen un escudo y que pueden hacer lo que sea. O sea, sienten que pueden irse al abandono, esas cosas que creen, ¿no? Pero pienso que deben... Los estamos subestimando, ¿no? Ajá, en parte los están subestimando. Y también creo que no confían en lo que ellos nos enseñan. Eso también es real. De miedo, de desconfianza, de que en algún momento piensen de que se le van a revelar, ¿no? Es que lo que dice Abigail es muy importante en el sentido de que hay una corresponsabilidad del Estado, en el sentido de que el Estado también tiene que tener un rol educador y no sancionador, ¿no? Cuando se promueve el tema de la ley que prohíbe todo tipo de castigo físico y otras formas de trato humillante, justamente se promueve con esa intención de que sea educadora, porque no todos los padres nacen siendo padres. Uno aprende a ser padres. Sí, claro, y aprende a ser el camino, nadie te enseña, ¿no? Claro, pero por eso mismo el Estado tiene que estar en las comunidades, en las familias, en las escuelas, y no esperar de que la gente tiene que ir a denunciar y esperar las denuncias, sino atender esos casos y eso implica un trabajo integral de que haya trabajadores sociales, psicólogos, Los psicólogos, que tanto se reclaman en los colegios. Y no solo en los colegios, sino en sus comunidades también. Por ejemplo, para visitar a un psicólogo tú tienes que buscar por un montón de lados y a veces no tienes las condiciones económicas. Bueno, pero empezamos por los colegios porque la verdad faltan psicólogos en el país, no hay suficientes. Y además son bastante precarios, están un psicólogo para 500 estudiantes, es indignante, es lo mismo que la de Muna. Yo creo que hay una negativa al creer en el cambio generacional, o sea, a decir, ya no es lo de antes. Antes lo normal era latillarnos, ¿no? Antes lo normal, y todo el mundo decía, está bien, lo estás corrigiendo para que crezca derecho, ¿no? Árbol que nace torcido, nadie lo endereza, latiguea nomás. Es que ha sido una forma sutil. Ya no, ya la historia ha cambiado. Claro, es que era una forma sutil de promover la violencia, porque es una forma de imponer autoridad y no conciencia. Entonces, frente a esa situación, nosotros lo que buscamos justamente, como lo decía Abigail, buscamos justamente de que los padres no pierdan su rol de padre, simplemente de que puedan ver otras formas de cómo se puede educar y criar a los niños y adolescentes, y junto con los propios chicos, porque todos aprendemos. ¿Este evento es abierto para el público o no? Sí, sí. A ver, inviten entonces antes de irnos, porque el tiempo ya nos ha ganado, inviten al público a participar de este evento, dónde es, cuándo, etc. Bien, todo el mundo está súper invitado y van a ganar demasiada experiencia, van a conocer a personas de diferentes países, porque nos visitan, organizaciones de Ecuador, organizaciones de Colombia, de Brasil, de México, de India y de las regiones del Perú. ¿Por qué no conocer lo nuestro, lo rico que es nuestro país? Y más aún contado por los niños, que lo ven y lo saben la mayoría, ¿no? Ellos nos dan su buena perspectiva. Para conocer más acerca de este evento y para poder inscribirse, pueden entrar a www.infant.org.pe o también visitarnos a nuestra página web, a nuestra fanpage en Facebook, en Infant Perú. Infant. Infant. Infant Perú. Y también en Twitter como arroba infant-perú. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, felicitaciones y que sea todo un éxito este evento y que se realice otra vez y otra vez y otra vez hasta que todas las generaciones aprendamos un poco de lo que se trata. Muy bien, muchas gracias a ambas por estar aquí en el programa. Yisenia Huamag Niauri León y Abigail Celada Melgarejo nos han acompañado. Celaya. Celaya. Celaya Melgarejo. Está bien, reclame usted por su apellido. 7 y 35. Vamos al corte, titulares y regresamos con más. No se muevan. Ya volvemos con exitosa noticias. Celaya.